Y esta noche la paso contigo Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te voy a dar Todo mi amor Te besaré Sin compasión Y me darás Solo pasión Te amo y me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Mañana me iré Amor mío Amor mío Te voy a dar Te voy a dar Mi corazón Te besaré Sin compasión Y me darás Y me darás Mi corazón Contigo Amor mío ¡Oh!